Hola, nos estamos preparando para la Expo PYME 2018, negocios que transforman. Este año estaremos en el Estadio Nacional durante tres días, 6, 7 y 8 de abril, con muchas actividades, con un mercado PYME bastante grande, pero también con expertos internacionales que vienen a compartir con ustedes sus experiencias, pero también las tendencias del mundo. Además, este año tendremos sorpresas muy interesantes. Aprovechenla, acompáñenos, les invitamos.